El día miércoles estamos con 67 años al servicio de las personas de la región, del país y también al servicio de cada una de las personas que estudian o que trabajamos en esta universidad. Se nos pasa rápido, rápido, muy rápido el tiempo, lo que significa que algo estamos haciendo bien todos nosotros al interior de la universidad. La invitación, como siempre, es abierta a poder participar activamente en esta semana. Esta es nuestra semana, semana que compartimos con las personas en el entorno de nuestra institución. Bien, hagámonos el tiempo para poder participar en todas las actividades, busquemos el espacio para compartir con nuestras compañeras, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes, de tal manera de poder disfrutar de una semana, que tiene que estar con múltiples actividades. Creo que la mejor forma de manifestar el arraigo que uno tiene con su institución es sintiendo la propia. Por lo tanto, yo invito a todos los funcionarios y funcionarias, estudiantes, a toda la comunidad universitaria, a integrarse en las actividades que se han programado y que en el fondo son actividades que han sido preparadas para nosotros y para que la comunidad también pueda una vez más saber quiénes somos y ratificar el conocimiento que nuestra universidad tiene y la valoración. La educación, y en especial la educación superior, es el factor esencial de movilidad social, es el factor esencial para cambiar nuestra economía desde una basada en materias primas a una basada en conocimiento. Por lo tanto, qué mejor para nosotros, trabajadores en el mundo de la educación, de poder estar en el foco central del interés de toda la ciudadanía. Que tengamos una gran semana, en una muy buena convivencia entre todos en la comunidad, y que esta sea, como digo, para renovar el compromiso con la institución, con la región y con el país.